Música Bienvenidos amigos una vez más a Portal de América TV. Hoy vamos a tener para compartir con ustedes un programa de aquellos. En la opinión editorial volvemos al tema de los agentes de viajes desde un lado más romántico, más sentimental, ya lo van a ver. Cuando pasemos a la nota central compartiremos con ustedes ruido de aviones. Inauguramos un nuevo segmento del programa Los momentos diferentes del transporte aéreo. Y sobre el final la crónica de viaje donde volveremos a compartir nuestras experiencias en Italia. Verona, el balcón de Julieta, Sirmione con su lago de Higarda y el casco histórico realmente espectacular. Y finalmente nos vamos a Milán, a esa capital de la moda, a esa región industrial para ver el Duomo, la catedral milanesa que es, para no perdérsela. ¿Se extinguen o no los agentes de viajes? Esa es la pregunta. Pasamos entonces a compartir con ustedes lo que en programas anteriores ya hemos tratado. No es necesario aclarar que tal eventualidad, o sea, la extinción de los agentes de viajes, nosotros no la vemos como una cosa inminente, no la vemos como una cosa para mañana, pero sí la vemos como un hecho inexorable, sí la vemos como algo que va a ocurrir. Dentro de las reacciones que se han generado a partir de este tratamiento del tema en los programas anteriores, hemos recibido algunas reacciones y entre todas hemos elegido una de un amigo que vive en el exterior, que más que amigo es casi hermano, y es uno de esos típicos agentes de viajes precisamente por los cuales se siente mucho respeto y es de los que ya no abundan, y nos planteó su más formal discrepancia con nosotros, argumentando, por ejemplo, que los agentes de viajes se extinguen, nada que ver, nos dijo. Nosotros nos potenciamos, nos reconvertimos, estamos porque lo sentimos, lo vivimos con muchas ganas y pasión. Como los maestros, dice, damos mucho y ganamos poco, luchamos contra la tecnología, pero somos y estamos. Esto que dice este amigo es dicho por quien, alguien que domina este tema como pocos y hace que nosotros abordemos la cuestión con todo nuestro respeto y con una mezcla rara que nos hace opinar profesionalmente, analíticamente, pero en marcada contraposición con lo que sentimos. Agentes de viaje como Oscar Sicao, que es quien nos escribe desde Paraguay, son la excepción que confirman la regla, pero quedan muy pocos. Quienes manejan en la actualidad del mercado son los turoperadores mayoristas de las grandes ligas, todos saben a quienes nos referimos, los consolidadores del negocio del transporte aéreo, quienes no solamente nada tienen que ver con profesionales del tipo de Oscar, pero son los que paradójicamente contribuyen decisivamente a provocar la extinción de aquellos que marcaron toda una época y dejaron un gran legado. Esos profesionales que construyeron día a día esta actividad de modo artesanal con el amor y la dedicación que ello implica hasta conformar un mecanismo multilateral de excelencia que hoy conocemos todos y lo llamamos turismo. Crearon las formas y el fondo, cada pieza del entramado como si fueran los más distinguidos orfebres, hasta que la tecnología llegó, copió y pegó, estandarizó, simplificó, multiplicó y despersonalizó la función de antaño, la que conforman varios de mis mejores amigos de aquí, de allá y de todo el mundo. Como Oscar, a quien pronto, si Dios quiere, visitaremos en tierras guaraníes para darnos un abrazo postergado en el tiempo y decirle personalmente que lo que nunca se extinguirá es el orgullo de pertenecer a esta casta, ese sentimiento irreproducible que solo conocemos quienes nacimos agentes de viajes. Momentos diferentes del transporte aéreo. En esta oportunidad nos vamos a referir para comenzar este nuevo segmento de Portal de América TV a la temeraria acción de un piloto de Air Berlin la semana pasada, hace pocos días, porque esta compañía ya dejaba de funcionar con esa marca, la compró Lufthansa y vean lo que hizo este profesional en lo que para él significaba el último día, la despedida, ese momento que solamente los profesionales del aire pueden entender de qué va, pero miren lo que hizo. La temeraria despedida del piloto en el último vuelo transoceánico de Air Berlin. Los últimos instantes del vuelo que cerraban los viajes transoceánicos de esta compañía fueron de todo menos convencionales. El piloto quiso despedirse a lo grande y realizó una maniobra a medio camino entre espectacular e imprudente que dejó boquiabiertos a los presentes. Según vemos en el video, grabado desde la torre control del propio aeropuerto de Düsseldorf, donde en concreto llegaba el vuelo de Air Berlin 7001 procedente de Miami con 200 pasajeros, en el que era el último viaje transatlántico de esa compañía, aerolínea que la semana pasada, como decíamos hace instantes, fue adquirida por la también alemana Lufthansa tras entrar en proceso de liquidación. Un último viaje con final especial, según se puede apreciar en las imágenes, cuando la aeronave estaba a punto de aterrizar, volvió a alzar el vuelo y volteó a la torre de control antes de volver a la pista y aterrizar sin mayores problemas. No se registraron incidencias en el avión y según se supo, a partir de los testimonios del personal del aeropuerto, la hipótesis más plausible es que el piloto estaba realizando un discurso y los pasajeros no se quejaron. La incógnita es si la maniobra conllevó peligro. Ante ello, un portavoz de la aerolínea alemana ha explicado que la Oficina Federal de Aviación está examinando el incidente, sin entrar en más detalles, ni confirmar ni desmentir si la maniobra era una vuelta de honor intencionada. Menos mal, decimos nosotros, que el ala no tocó la pista. Estás viendo Portal de América TV, la imagen del cono sur. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más viajes y más turismo. A continuación, seguimos observando diferentes maniobras que no dejan de representar un costado de la realidad de lo que a pesar de todo es la forma más segura de viajar por el mundo, el transporte aéreo. Aterrizaje en el río Hudson Puede parecer increíble, pero a veces la presencia de un pato u otro pájaro es suficiente para causar un accidente aéreo, aunque esto sucede muy raramente. Sin embargo, en este caso, ocurrió lo impensable. Los pasajeros del vuelo Nueva York-Seattle disfrutaron de un aterrizaje de emergencia en el río Hudson, después de que su Airbus A320 fuera atacado por una banda de gansos. Un minuto después de despegar, los pasajeros notaron llamas saliendo de los motores. Los gansos se frieron en los motores estropeándolos. El capitán de la aeronave informó al controlador de tránsito aéreo del accidente y emitió una señal de alarma, pero en cuestión de segundos se dio cuenta de que no podía mantener el avión en el aire y volar hasta la pista de despegue. Aunque muy arriesgada, la única opción para salvar a la tripulación y a los 150 pasajeros era aterrizar en el río Hudson. Y así lo hizo. El resultado de esta maniobra increíblemente profesional fue un éxito. Los pasajeros, vivos pero asustados, salieron a través de las alas del avión flotante para esperar a los socorristas. Avión sin techo. Vivir una emoción extrema es muy fácil. Simplemente tienes que ir a cualquier parque de atracciones. Pero estamos seguros de que nunca has visto nada parecido. Los pasajeros de este Boeing 737 tuvieron que descender desde una altura de 7.300 metros en un avión sin techo con el viento en la cara a una velocidad de 530 kilómetros hora. El corto vuelo entre las ciudades hawaienas de Hilo y Honolulu debía tardar unos 35 minutos. Pero 23 minutos después de que el avión tomara la altura necesaria, una fuerte descompresión tuvo lugar y como resultado el techo sobre las primeras seis filas y la puerta del piloto salieron volando. Los pasajeros se encontraron en cielo abierto a una temperatura de 45 grados bajo cero. ¿Te lo imaginas? Afortunadamente no tuvieron tiempo para desabrocharse sus cinturones, lo que salvó sus vidas. Aunque las azafatas que estaban repartiendo las primeras bebidas se llevaron la peor parte. El capitán del avión empezó un descenso extremo hasta una altura de 3.000 metros a una velocidad de más de 500 kilómetros hora. En 11 minutos logró aterrizar el avión con tan solo el motor derecho. Afortunadamente la tripulación y los pasajeros sobrevivieron y salieron intactos del accidente. Aterrizaje en la playa ¿Qué sueles hacer en la playa? Seguramente descansas y disfrutas del silencio y la tranquilidad excepto en la playa de Mao en la isla de San Martín. Esta playa está situada al lado de un aeropuerto internacional. Los aviones pasan tan bajo que las corrientes de aire te hacen volar y las autoridades locales siempre avisan a los visitantes de la playa. El aeropuerto internacional Princesa Juliana tiene una pista de despegue muy corta de 2180 metros y por eso los aviones tienen que despegar y aterrizar a una baja altura. A veces pasan a unos 10 metros sobre la tierra haciendo a los turistas levantar sus cabezas y tomar fotos y vídeos a las aeronaves. Los despegues y aterrizajes cerca de zonas pobladas son muy peligrosos ya que nadie sabe qué puede ocurrir en el siguiente aterrizaje. Y tú ¿Podrías relajarte con aviones pasando sobre tu cabeza cada minuto? Avión sin nariz Esta historia trata de héroes reales. El 27 de julio de este año el piloto ucraniano Alexander Akopov aterrizó un avión de una compañía turca en el aeropuerto de Ataturk en Estambul de una manera increíble. El avión con una tripulación ucraniana a bordo salió de Estambul a Erkan en Chipre del Norte. A una altura de 1.219 metros el granizo rompió la parte delantera del avión y la ventana en la cabina de los pilotos. El capitán decidió regresar. Había 121 pasajeros y 6 miembros de la tripulación a bordo. Los pilotos ucranianos y dos azafatas turcas mostraron su valentía en el incidente. El capitán logró aterrizar el avión prácticamente a ciegas mirando por la ventana lateral. Increíble. Cuando aterrizó el aeropuerto lo recibió con aplausos. Los pilotos de otros aviones lo saludaban con sus luces o se acercaban de darle la mano. Nos parece que esta acción de verdad merece respeto. Piloto a bordo Es difícil encontrar a una persona que haya montado en el techo de un avión pero eso no quiere decir que no existen. En 1990 Tim Lancaster un piloto con más de 11.000 horas de experiencia estaba volando una aeronave que salía desde el Reino Unido hacia España. A las 7 y 20 el avión salió del aeropuerto de Birmingham hacia la península. En 13 minutos el avión tomó una altura de 5.000 metros y el capitán tranquilamente aflojó el cinturón de seguridad pero de repente se escuchó un estruendo y el parabrisas del capitán salió volando y el capitán también. Afortunadamente sus pies quedaron atrapados en la cabina mientras que su cuerpo estaba pegado al fuselaje por el viento. El tripulante agarró al capitán con las dos manos para no dejarlo caer. El copiloto empezó un descenso urgente y emitió una señal de alarma y así volaron hasta el aeropuerto más cercano para poder aterrizar. Tim congelado y con varias fracturas en los brazos pero vivo recibió ayuda y 5 meses después volvió al aire. Los pasajeros y la tripulación tuvieron que vivir esta increíble aventura por culpa del mecánico que había cambiado las ventanas del avión el día anterior. Puso el vidrio con los tornillos incorrectos. El error fue de un milímetro en diámetro pero bueno afortunadamente todos salieron vivos. Podemos decir que hasta los dobles más arriesgados de Hollywood no se atreverían a intentar algo así. Nube de humo Este Boeing 747 realizaba un largo vuelo desde Londres hasta Auckland, Nueva Zelanda con varias paradas, la India, Malasia y Australia. Pero unos minutos después de despegar del aeropuerto de Kuala Lumpur algo siniestro sucedió en el interior del avión. De repente el interior del avión se llenó de humo y las ventanas de los pilotos estaban cubiertas de chispas tililantes. Este fenómeno es conocido entre los pilotos como fuego de San Telmo y se puede ver en las salas durante las tormentas pero esta vez no había tormentas a la vista. Enseguida una luz blanca se apoderó de todo el avión y los pasajeros vieron cómo salían llamas de los cuatro motores. Todos estaban aterrorizados. Los motores dejaron de funcionar. El copiloto y la tripulación intentaron reiniciarlos pero no tuvieron éxito. Muchos estaban esperando ya la muerte pero ocurrió un milagro. A una altura de 4.100 metros el cuarto motor se prendió y luego los otros tres. El avión pudo alcanzar el aeropuerto de Jakarta y aterrizar. Los 248 pasajeros y 15 miembros de la tripulación salieron sanos y salvos en la isla donde un volcán acababa de explotar. De hecho el incidente fue causado por una nube de cenizas volcánicas que afectó al avión. Estás viendo Portal de América TV la imagen del cono sur. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más viajes y más turismo. Crónicas de viaje hoy nos toca recordar nuestro pasaje por Verona Sirmione y Milán. Lo último que hicimos recuerdan fue Venecia desde allí salimos por la autopista hacia la tierra de Romeo y Julieta hacia Verona allí nos llevaba justamente el afán de conocer esta leyenda todo esto que se ha hablado de la obra de Shakespeare pero también la arena de Verona ese anfiteatro romano ese coliseo impresionante que estremece solamente de verlo y se imaginan lo que es pisarlo. Los invito a que me acompañen a Verona a Sirmione allí en la costa del lago de Higarda y a Milán la capital de la moda la capital industrial. La llegada fue marcada directamente por el encuentro con la majestuosa arena de Verona quiso la casualidad que estacionásemos muy próximo a ella y mientras nos aproximábamos caminando nos íbamos sorprendiendo y emocionando por estar en ese legendario entorno. Se trata de un anfiteatro romano conocido en la actualidad por las producciones de ópera que se realizan en él. Es una de las estructuras de su estilo mejor conservadas. El edificio fue construido en el año 30 de la era común en un lugar que entonces estaba fuera de las murallas de la ciudad. Los espectáculos y juegos que se escenificaban allí eran tan famosos que los espectadores solían venir desde muchos otros lugares a veces muy distantes. El anfiteatro tiene una capacidad para 30.000 espectadores. La fachada era originalmente de piedra caliza blanca y rosa de Valpolicella. Después de un terremoto ocurrido en 1117 que casi destruye el anillo externo con la excepción de la llamada ala. La arena fue utilizada como cantera para otros edificios. Las primeras intervenciones que se hicieron para restaurar su funcionalidad como teatro se llevaron a cabo en el Renacimiento. Gracias a su impresionante acústica el edificio se presta para conciertos prácticas que se inició en 1913 con la primera edición del Festival de Verona. Muy próximo se encuentra el Teatro Filarmónico de Verona que es utilizado por la Fundación Arena para la temporada lírica invernal como vemos aquí los anuncios correspondientes. El Castelvecchio o Escalígero es un puente fortificado que fue construido en el siglo XIV por can grande de la escala 2 para que la concediera una manera segura de escapar del castillo del mismo nombre en caso de una rebelión de la población contra su gobierno tiránico. Sin embargo el puente quedó totalmente destruido junto con el puente de piedra por las tropas alemanas en retirada el 24 de abril de 1945. Una reconstrucción fiel se inició en 1949 y quedó terminada en 1951. En Verona al igual que en casi toda Italia los precios de la gastronomía son muy accesibles como lo vemos aquí en esta carta de restaurante donde almorzamos en frente mismo a la arena. Como no podía ser de otra manera llegamos hasta la Casa de Julieta que es un palacio señorial de origen medieval reconvertido en museo de época moderna que se encuentra cerca de la Piazza del Erbe. Es que este lugar donde la tradición popular mezclando realidad y fantasía sitúa la casa de la protagonista de la famosa obra de William Shakespeare Romeo y Julieta y vimos el balcón de la fachada el lugar donde se desarrolla una de sus más conocidas escenas. Es uno de los principales atractivos y se especula con que la historia era real según la investigación. Lamentablemente nosotros no pudimos grabar el rostro de la funcionaria que nos dio el ticket de ingreso cuando junto a nosotros alguien le preguntó si Romeo y Julieta habían existido realmente. Turistas de todo el mundo escriben cartas a Julieta que dejan en el pasillo de entrada al patio. Lo cierto es que existieron dos familias en Verona con los nombres de Montesco y Capuleto aunque el nombre exacto era Capeletti. de estos Capeletti sí que se tiene constancia de su estancia en la casa de Julieta al menos desde el siglo XII. Sirmione es un municipio italiano de la provincia de Brescia cuyo casco antiguo se encuentra en una península que penetra en el lago Digarda. Se trata de un centro turístico muy importante gracias a su balneario su casco antiguo con un castillo medieval y las ruinas de una antigua villa romana. La imponencia del lago Digarda es el marco ideal para este enclave que tiene mucho de mágico y singular. Para llegar a nuestro hotel a orillas del lago debimos ingresar a ese casco histórico sorteando la dificultad que muestran las imágenes. El tránsito en contra eran los peatones. La salida del casco histórico no fue tan complicada como el ingreso y fue propicia para seguir disfrutando este lugar tan particular hasta el último minuto. El Duomo de Milán es una catedral gótica emplazada en la ciudad capital de Lombardía. Hasta allí llegamos hasta Milán para verla para apreciarla. Es la sede episcopal del arquidiócesis de Milán. Es una de las iglesias de culto católico más grande del mundo. Tiene 157 metros de largo y puede albergar hasta 40.000 personas en su interior. La construcción fue iniciada en 1386 y terminada en 1965. La catedral de Milán es un templo de grandes dimensiones de 5 naves una central y 4 naves laterales con al menos 40 pilares. La nave central tiene una altura de 45 metros. La construcción es de ladrillo recubierto de mármol. Destacan en el interior los grandes pilares fasciculados de grandes dimensiones y extraña forma pues se rematan en una especie de docel esculpido que alberga estatuas. Los arcos ojivales de separación entre las naves se refuerzan mediante tirantes metálicos. Las bóvedas de crucería sencilla están decoradas en algunos tramos por complicados motivos de tracería. al exterior los tejados permiten una observación cercana de algunas esculturas de gran calidad. Es muy destacado el bosque de pináculos chapiteles y cresterías que se puede observar desde los mismos. El punto más alto del templo es la Madonina obra en cobre dorado de Carlo Pelicani inaugurada en 1774. La galería Vittorio Manuel II es un edificio formado por dos arcadas perpendiculares con bóveda de vidrio que se cruzan formando un octógono. Es un espacio singular situado en el lado norte de la Piazza del Duomo en Milán que conecta con la Piazza de la Scala. Su nombre proviene de Vittorio Manuel II primer rey de Italia unificada. La galería fue diseñada originalmente en 1861 y construida por Giuseppe Mengoni entre 1865 y 1877. La calle está cubierta por unos arcos de cristal y techo de hierro fundido. Un diseño popular para arcadas durante el siglo XIX como los de la Barlington Arcade en Londres que fue el prototipo de las grandes galerías comerciales acristaladas como las Galeries Royal Saint-Tuber en Bruselas. La galería conecta dos famosos monumentos de Milán la Catedral del Duomo que recién veíamos y el Teatro de la Escala pero es un hito en sí misma. La galería es a menudo apodada el Salotto de Milano o sea el Salón de Milán debido a sus numerosas tiendas y su importancia como punto de encuentro para compras y comidas. Terminamos esta recorrida queridos amigos cruzando entonces la Galería Vittorio Manuel apareciendo en la Plaza de la Escala para ver precisamente este famoso Centro Cultural de la Lírica como no nos fue posible ingresar aprovechamos para cerrar este segmento del viaje con un video institucional de la Escala y no quedamos solamente con la fachada del edificio aprovechamos para escuchar algo de música clásica. Esto ha sido todo amigos por hoy los esperamos el próximo jueves y desde ya les decimos que va a ser un programa muy especial diferente lo haremos desde la Feria Internacional de Turismo en la Rural de Palermo en la Capital Federal Argentina a donde concurrimos con todo el equipo para comenzar esta cobertura de los principales eventos del turismo y la aviación comercial en la región hasta entonces los esperamos y la aviación y la aviación